DE VUELTA AQUÍ A DÍA A DÍA, BUENO, Y COMO LES ESTABA COMENTANDO, TENEMOS YA LA HISTORIA AQUÍ EN NUESTRO SET. VAMOS A CONOCERLOS INMEDIATAMENTE PORQUE QUIERO HABLAR CON ELLOS BASTANTE. VAMOS A CONOCER PRIMERO A SAELIS AGUAYO MÉNDEZ, A QUIEN LE DAMOS LA BIENVENIDA. A SU LADO ESTÁ SUS HIJOS, JORGE MARTINEZ DE 10 AÑOS, YA ESTÁ GRANDE, Y SOELIS YARI MARTINEZ DE 8 AÑOS. ¿QUÉ FUE, MAMIDA? ¡ABRÁZALA, MAMÁ! CÁMBIENSE, VENTA AL LADO DE MAMÁ. OK. Y ES QUE ESTAMOS HABLANDO SOBRE EL SARGENTO JORGE MARTINEZ. EL SARGENTO JORGE MARTINEZ ES LA PRIMERA VEZ QUE SALE DE PUERTO RICO, ¿VERDÁ? ESTE ISAELIS, CUÉNTANOS. ¿CUÁNTO TIEMPO DE CASADO LLEVAN USTEDES? PRIMERAMENTE LE QUIERO DAR LA GRACIAS, ¿VERDÁ? POR DARME LA OPORTUNIDAD DE LLEGAR HASTA AQUÍ Y HABLAR BREVEMENTE DE MI HISTORIA COMO ESPOSA DE UN MILITAR. PUES, GRACIAS A DIOS LLEVO 10 AÑOS CASADA CON ESE HORMOSO HOMBRE QUE ADORAMOS Y APOYAMOS EN TODAS SUS DECISIONES, ¿VERDÁ? VENGO AQUÍ COMO ESPOSA DE UN MILITAR Y EN REPRESENTACIÓN DE OTRAS MÁS, ¿VERDÁ? QUE PERTENECEMOS TANTO ELLOS COMO NOSOTROS A LA RESERVA DE... DEL ARMY. DEL ARMY EN PUERTO RICO. PUES, LLEVO 10 AÑOS DE CASADA. FELIZMENTE CASADA. ¿Y EN PRIMERA VEZ QUE EL SARGENTO JORGE SALE DE PUERTO RICO EN MISIÓN? BUENO, ÉL HABÍA SALIDO ANTERIORMENTE PERO TAN LEJOS, ES LA PRIMERA VEZ. ÉL SE ENCUENTRA EN AFGHANISTÁN? EN AFGHANISTÁN. EN AFGHANISTÁN. ÉL SE ENCUENTRA EN AFGHANISTÁN. Y NOSOTROS UN MOMENTO ORGULLOSOS DE ÉL POR LA LABOR QUE ÉL ESTÁ HACIENDO POR TODAS ESAS PERSONAS AFGHANAS. Y COMO DIJISTE, SAELY, LAS FAMILIAS ENFRENTAN, VERDÁ, SOBRE TODO EN ESTA ÉPOCA, LA SEPARACIÓN, NAVIDAD, ENAMORADOS. YA PRÓXIMO SE ACERCA EL DÍA DE LAS MADRES. Y ES DIFÍCIL NO TENER A LA PAREJA EN ESTOS MOMENTOS QUE SON ESPECIALES PARA LOS HIJOS. VEO QUE TU NIÑA LO EXTRAÑA MUCÍSIMO. Y VEO QUE JORGE ES FUERTE. YO SÉ QUE TAMBIÉN LO SIENTE. ESTE... TÚ LO APOYAS A ÉL, COMO DIJISTE, EN... EN TODAS LAS DECISIONES DE ÉL. ESTE... ¿CÓMO TÚ HACES PARA MANTENER UN BALANCE EMOCIONAL CONTIGO Y CON LOS NENES? PUES, REALMENTE NO ES FÁCIL. NO ES FÁCIL, PERO... SE PUEDE. SE PUEDE. TRATAMOS DE SIEMPRE MANTENER POR LO MENOS DE MI PARTO LOS NENES OCUPADOS. OK. ENVIÁNDOLES CARTITAS. AH, LE ESCRIBEN QUE VIENE. SÍ, TODO EL TIEMPO ENVIÁNDOLES CARTITAS, RECIBIENDO RESPUESTAS DE ÉL. ¿QUÉ ES LO MÁS QUE EXTRAÑAN DE PAPÁ? TODO. TODO. JORGE, ¿QUÉ MÁS TE EXTRAÑAN DE PAPITO? PUEDE CON EL PORQUE, CON ELLOS VIVES TODO MUCHO. QUE HACE FALTA PARA JUGAR Y PARA HABLAR, ¿VERDAD? PERO ESTAMOS AGRADECIDOS PORQUE LA RESERVA Y LA OFICINA DE FAMILIA ENFORMACIÓN. ¿SE HAN APOYADO? AL CIEMPO. AL CIEMPO. AL CIEMPO. ACTUALMENTE MIS NIÑOS, LOS DOS, ESTÁN BENEFICIÁNDOSE DE UNA AYUDA, EL NIÑO PARA EL BALONCESTO Y LA NIÑA COGIENDO CLASES DE BAILE. QUE ELLOS DE VERDAD, DE VERDAD, NO SOLO CONMIGO, SINO CON LAS DEMÁS ESPOSAS DE LOS MILITARES. CLARO. TENEMOS VARIAS SORPRESAS EN EL DÍA DE HOY PARA USTEDES. ENTRE ELLAS, VAMOS A PRESENTAR LA PRIMERA. VAMOS A HACER PASAR A LA MAMÁ DE EL SARGENTO JORGE, MARÍA CALDERÓN Y EL PAPÁ TAMBIÉN DEL SARGENTO QUE VIENE CON UNOS REGALOS. ESTO ES UN MOMENTO MUY ESPECIAL PARA LA FAMILIA. MARÍA, TENGA ESTE MICRÓFONO, SE PUEDE SENTAR A MI LADO. ¿ACÁ? ¿CÓMO ESTÁ MARÍA? MUY BIEN, GRACIAS A DIOS. ESOS OBSEQUIOS QUE PUEDEN PONERLOS EN EL PISO PARA QUE NO LE ESTAPE LA CARITA. GRACIAS. EL NOMBRE DE SU ESPOSO? NEMECIO MARTINEZ. NEMECIO. ¿Y ESA SORPRESA QUE UDED TRAE AHÍ EN SUS MANOS? ESOS SON LOS OBSEQUIOS QUE EL HIJO MÍO LES ENVÍA A SU ESPOSA, A SU HIJA Y A SU HIJO. ¿CÓMO FUE QUE EL SE COMUNICÓ CON USTED PARA QUE EL ENVIARA ESTO? BUENO, LAS MADRES SIEMPRE SOMOS UN POQUITO ALCAGUETAS Y SIEMPRE HACEMOS LAS GESTIONES DE CUPIDO Y YO TENGO TRES VARONES. CUANDO LOS HIJOS MÍOS FALTAN EN UN MOMENTO, POR ALGUNA QUE OTRA RAZÓN, AQUÍ ESTÁ MAMÁ PARA SERVIR DE PUENTE. Y QUE NUNCA LE FARTE A USTEDES EL AMOR Y LOS DETALLES QUE PAPÁ SIEMPRE VIENE PARA CON USTEDES. Y ABUELITO, ¿CÓMO ESTÁ USTED? ¿CÓMO ESTÁ? HABLE POR EL MICRÓFONO. YO ME SIENTO ORGULLOSO DE MI FAMILIA. Y DE SU HIJO, ¿verdad? Y DE MI HIJO, SÍ. QUE EL HA COGIDO POR ESTA CARRERA DE LA RESERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y HA LOGADO SOS LOGROS. QUE BUENO, QUE BUENO. ME SIENTO MUY ORGULLOSO DE ELLOS. NOSOTROS TAMBIÉN Y MUY AGRADECIDOS POR EL TRABAJO QUE HACE. PERO NO TERMINAN LA SORPRESA. HAY ALGO QUE USTEDES TIENEN QUE VER. TODOS. VAMOS A MIRAR ESTA PANTALLA AQUÍ. AHÍ TENEMOS A SERGENTO. SERGENTO JORGE MARTINEZ. AQUÍ SE ENCUENTRA SU FAMILIA, SU MAMÁ, SU PAPÁ. LE HABLA DAKMAR. ME ESCUCHAS SERGENTO. SÍ LA ESCUCHO. SÍ LA ESCUCHO. Y LAS ESCUCHAS. decirle ahora a su esposa, a sus hijos, a sus padres que están aquí en el estudio. Hay que esperar ahora unos segunditos en lo que llega este informe a él. Primero que nada, quiero dar una gracia al canal y a la producción de este programa. La oportunidad que me da a mí para poder comunicarme con mi familia a través de estos medios que parece mía y de parte de aproximadamente 400 soldados, o sea, que es el estado de Puerto Rico. Le doy la más sincera gracia por hacer estos momentos con la felicidad de realidad y de poderle enviar este mensaje a mi familia. Muy bien, ahora yo quisiera que la familia fuera que hablara contigo. Zaira, por favor, dile a tu esposo. Zairi, sí, por favor. ¿Qué le puedo decir? Que lo amo. Que me hace falta. Y que quiero que el reloj avance. ¿Y qué, qué? Que quiero que el reloj avance, avance, avance. Y sabes que te apoyamos al 100%, estamos bien orgullosos de ti. Y... ¿Y los nenes? Te esperamos con los brazos abiertos. Los nenes. Jorge, tú que eres un poco más fuerte. Te amo, pa, pues... Te extraño. Espero que ya llegue el día en que te pueda ver. Y la niña, ¿quieres hablarle a papá? Te quiero. Mi amor, yo también. Yo también los amo a ustedes. Yo sinceramente le doy a mi familia, a mi padre, a mi hijo, por el apoyo que ellos están dando, porque sinceramente, eso es lo que la Secretaría de San Francisco va a hacer adelante. Ese apoyo que ellos le dan, los diferentes grupos de apoyo de la Secretaría de San Francisco en Puerto Rico, sinceramente, son bien esenciales para nosotros para nosotros que tenemos nuestra misión y seguir hacia adelante. Gracias. Los amo. Vamos a estar con ustedes. Gracias, Sargento Jorge Martínez. Este aplauso es para usted. Gracias. Dios me lo bendiga mucho y me lo proteja a usted y a todos los militares. Y también tengo que dar las gracias al Army Reserve de Puerto Rico, al Mayor Cuevas, porque siempre dicen presente a las familias, ¿verdad?, que tienen a los soldados pues en distintas posiciones, haciendo trabajo y las familias acá pues solitas, pero reciben el apoyo. Gracias a ti, Saelys. Sí, y por haber venido. Gracias. Y de verdad me siento tan feliz de haberte dado esta sorpresa que no hubieras podido ver y conversar. Sargento, le voy a enviar un beso por el permiso de su esposo. Un beso, tira un beso ahí, tira. Tírese uno a usted, un besito. Para todos vayan ustedes. Bueno, vamos ahora con el tiempo.